Buenas bienvenidos y bienvenidas a una nueva vídeo de reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montonazo como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá abajito los van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar puede darle like comentar compartir suscribirse son mega bienvenidos e invitados a pasarse por ahí me encantaría que lo hagan que más es suscribirse al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto llorían un montón de verdad si quieren hacerlo son invitados a hacerlo este por este lado por este otro lado vamos a intentar tener una lista de reproducción en este caso de emilia me parece que ya tenemos varias varias reacciones de ella y bueno acá tenemos a tiago p z k este y bueno ahí si de él no sé si tengo la lista de reproducción creo que tengo que tener más mayormente hago la lista de reproducción no tenemos tres o más reacciones de dos artistas pero bueno en este caso no me acuerdo si este tiago ya tiene varias reacciones estoy como partido por ahí pero bueno este nada si tiene alguna algún vídeo oficial que quieran que reaccione bajo los comentarios tienen para poder recomendarme y bueno acá vamos a comenzar con esta canción de emilia fit tiago p z k este vamos a darle play a esta canción que se llama rápido lento vamos a darle play dirigido por facundo ok y y y y y y y y ¡Mmm! ¡Ahí está! Ahí entendí ¡Bien! ¡Bien! Me gusta, me gusta que tenga ese sazón más picantón Lo digo en las canciones, me gusta muchísimo Que no pasa a ser vulgar, ¿no? Me gusta cuando la canción viene en este tono Me gusta mucho, personalmente De todos mis temas tú eres la inspiración Estamos rompiendo la ley, pero no la de atracción El cuerpo ya está acompañado, pero el corazón ya no El sentimiento y el deseo en distintas direcciones Afuera de invierno, pero adentro hace calor Puso un tema mío y me dijo ¡Dámelo! Métete a mi pieza, nena Quiero de tu piel morena Quieras morirme ahora Porque siempre me envenena No quiero que hagamos ruido cuando quieras verme Mantenlo callado que mi corazón se duerme ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? No hace falta que me digas que la pasamos bien Quiero que metes la espalda Quiero acordarte la espalda Tenemos el espejo Para cruzar la mirada El beat de la canción está muy parro Me gusta muchísimo La lírica esta donde arranca acá Acércate, na 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 Es muy pegadiza Me gusta como hicieron la canción Y como va de menos a más musicalmente Me gusta muchísimo El video todavía no lo estoy entendiendo Están como recién firmando un contrato Y ahí tenemos a la pareja y flores Y llega el momento me parece Pero me gusta La composición general del instrumental Y el visual me está gustando mucho todavía Hasta el momento Se ve súper bonita Se ve súper bonita Emilia Muy bonita Bueno, igual es súper guapitona Ella me encanta Lo había dicho en otras canciones Que reaccionamos a ella Y se parece una artista Una actriz Que no me puedo acordar el nombre No me puedo acordar del nombre Pero bueno En mi cabeza está Esa Hay que tomar la iniciativa Guacho Ese Ah Lo lento Si hicimos agua En el cuarto está lloviendo Pero ninguno te lo tojo Trajo paraguas Ah A estas alturas Siento que me falta el aire Como en la conca Yo no quiero faltarte respeto Pero voy a darte la espalda Papi tienes el espejo Para que crucemos miradas Todas cosas las hacemos a mi manera Mi cuerpo es un mapa Para cruzar la frontera Tú eres el primero en mi lista de espera Yo te... Está candente el video Me gusta porque es candente Hasta ahí Hasta ahí ¿No? Como les dije Como la letra No pasa a ser una letra vulgar Y el video pasa lo mismo Tenemos un fuego Súper alto Me gusta muchísimo Eso que tengamos ahí Esa química Pero hasta ahí Me gusta Y esta parte de acá Donde será algo a llover Estuvo súper cool Hizo Hizo Mordiendo la manzana prohibida Perrísima ¿No les parece que le es un poco parecido a Duki? ¿No les parece un poquito parecido a él? Duki tiene mucho mal tatuaje y todo Pero se me hace un poquito parecido Con los anteojos Ahora No sé cuándo se los saqué bien Y si se parece tanto Pero así como lo miro de lejos Y parece Duki Les juro Yo capaz estoy en una nube En un pedo por allá arriba Pero bueno A mí se me hace un poco parecido Ahí Ahí es slow El contrato Hasta acá Y paso por acá Bueno, 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 bueno Me gustó el video Me gustó el video Me gustó el fuego Me gustó la letra Me gustó la química Que tenían ellos Había una química bonita Entre ellos dos Me refiero a Emilia y a Tiago Había una química Bonita Me gustó La pareja Era en fuego completamente La pareja Me refiero a la que estaba firmando el contrato Un puto fuego Me encantó El sonido de la canción Me encanta Que nos estén trayendo tipos de sonido Que sobresalen Del género musical Donde empezaron ellos Que bueno Por lo menos Tiago Creo que era más del género Trap Pero me encanta Que vayan Evolucionando musicalmente Eso para mí es Un montonazo Chicos Es un montonazo Me gustó la canción Me gustó los beats de la canción Pegó súper bien Este El visual Estuvo súper cool La verdad que es súper cool Esa parte donde empieza a llover Y ella Empieza a llover Está perdísima Me gusta muchísimo Y después verlos ahí Con la tormenta Literalmente Acá las tormentas son así En Argentina En ciertas partes En otras no tanto Pero bueno Me gustó muchísimo Puntuación Voy a meterle un 9.50 9.50 para mí Comentenme ustedes allá abajito Qué onda Qué puntuación le ponen Este Nada Besotes Nos vemos en la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!